Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Seguidores de CNC Noticias Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. A16. Se eleva el número de contagiados por COVID-19 aquí en la capital del Cesar. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud, a través de un nuevo reporte, informó que el número de contagiados ha aumentado. Familiares vallenatos del paciente fallecido por coronavirus en el Atlántico fueron sometidos a la prueba. La víctima, quien era biomédico, visitó la capital del Cesar el pasado 13 de marzo y estuvo dos días en casa de sus parientes. En ese lapso, le iniciaron los síntomas de la enfermedad. Laboratorio de Salud Pública Departamental recibió 200 kits reactivos para procesar muestras de COVID-19. De manera virtual, tomarán posición los gerentes del Hospital Rosario Pumarejo de López y del Instituto de Recreación y Educación Especial del Cesar y DREC. Jacqueline Enríquez asumirá el hospital, mientras que Nicolása Martínez, el IDREC. Gracias a la devolución del IVA, se beneficiará a 40.568 familias en el departamento del Cesar. Cada dos meses, recibirán 75.000 pesos. Escuchen muy bien esto. Queda prohibido el desalojo de familias en arriendo, mientras esté declarada la emergencia sanitaria en el país. En Colombia no se podrá desalojar bajo ninguna circunstancia a una familia durante la declaratoria de emergencia e incluso dos meses después. En Valledupar se intensifica la limpieza y desinfección en vías públicas en medio de la emergencia sanitaria. Un sujeto señalado de robar a un mensajero fue capturado y además se le incautó un arma de fuego. La comunidad lo aprendió y le propinó varios golpes en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, habló en rueda de prensa virtual con algunos medios de comunicación de la ciudad acerca de la importancia del aislamiento obligatorio. Una sola persona puede llegar a contagiar a 59.000 personas durante esos 14 días. Son unos números que han sacado estadísticamente. Ustedes miren lo importante del aislamiento y de las medidas de estar en casa para no contagiar a otros. Ministerio de Salud rechaza el abandono de animales de compañía en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con la confirmación de cinco nuevos casos de COVID-19 en Valledupar, se eleva a 16 el número de registros en el departamento del Cesar, luego de resultados positivos en los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Sobre estos últimos cinco casos se reporta lo siguiente. Se trata de cuatro casos relacionados con el segundo caso registrado en Valledupar y un caso en estudio todos masculinos. La Secretaría de Salud del Cesar informa que estos cinco nuevos casos que se encuentran en estudio es el de un hombre que supera los 60 años y se encuentra en cuidados intensivos y registra antecedentes de POC. Los otros cuatro, pertenecientes al grupo etario de 20 a 40 años, reciben el debido tratamiento y se encuentran aislados en sus residencias desde que comenzaron a presentar síntomas. Hasta el momento, el balance que registra el gobierno departamental, según el último reporte del Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, es de 16 casos en el departamento del Cesar. En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó 1.065 casos de pacientes con COVID-19. De ellos se registran 17 muertes y 39 casos como recuperados. Al respecto, la Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, en rueda de prensa virtual con algunos medios de Vipar, habla sobre la importancia del aislamiento obligatorio, entre otros. Es que no a todos los 77 les tomamos muestra. ¿Por qué? Es importante la pregunta. No a todos se les toma muestra. Solamente se les toma muestra a los probables, a los que cumplen con los criterios que les expliqué. Que además tengan síntomas respiratorios. Porque si no tiene sintomatología, no aplica toma de muestra. Que durante esos 14 días, la persona puede ser infectante. Puede ser infectante antes de los 14, pero como yo no pude, él no pudo saber si acabe positivo si no tiene manifestaciones clínicas. Entonces, nosotros al paciente lo capturamos el día que él acude a consulta. Se siente mal, tiene dificultad respiratoria, tiene una gripe muy fuerte. Como nosotros no podemos establecer el día, el día uno que se contagió. Nadie lo puede saber. Se supone que cuatro a cinco días antes de que inició los síntomas, él debió haberse contagiado. Eso es en promedio lo que se ha sacado a nivel mundial. Entonces, si nosotros tenemos que contar los 14 días desde el momento de que iniciaron los síntomas, lo ideal sería desde el primer día que él se infectó, que lo que nosotros sabemos, viéndolo bien, estamos protegiendo más de 14 días. Porque si lo iniciamos desde el día que se contagió, los 14 días serían antes del inicio de los síntomas. Y aquí no, aquí estamos tomando como punto de partida del inicio de los síntomas, de ahí en adelante, 14 días de observación. Por eso el aislamiento fue inicialmente por estos 19 días. ¿Qué busca el presidente y qué es lo que se busca con estas medidas? Que esa fase de contención, que hoy cambió a mitigación, esa fase de contención. Si yo tengo a un grupo de gente encerrada en una casa y tienen COVID-19 y los encierro 14 días, así se mueran de la gripe ahí adentro, después de los 14 días ya no infectan a nadie. Por eso es que la medida de aislamiento es tan importante. Eso es una ventaja que tenemos, que el periodo de contagio del virus es relativamente corto. Y como es corto, es más fácil el control. Por eso se le dice a la gente, quédate en casa, porque la idea es que en Valledupar, bueno, en las proyecciones nacionales y mundiales es que más o menos el 60% de los que se infectarán van a ser leves, se les va a dar un manejo en casa. Eso quiere decir que no van a requerir hospitalización. Solamente el 10 al 15% van a requerir hospitalización. Y esas son las personas que pueden congestionar. En Valledupar serían aproximadamente mil personas en promedio. Si nosotros no tenemos esa capacidad instalada. ¿Qué se busca en la fase de contención? Y ningún país la tuvo, ni los más desarrollados. O sea, eso no es un secreto y es un tema que hay que reconocerlo y es a nivel mundial. No la tiene Bogotá, no la tiene Medellín, no la tiene Valledupar, no la tiene. Lo que tenemos que buscar es que todos no nos infectemos al mismo tiempo, que fue lo que pasó en Italia. 900 muertos en un día, 800 muertos en un día, claro, es que todos se infectaron en el mismo mes. Y eso sí colapsa el sistema. El tapabocas normal, el convencional, nos protege, nos sirve. Hay que cambiarlo cada 4 o 6 horas y no estármelo tocando por aquí. Veo mucha gente que se pone un tapabocas y se lo alza así, se hace así, no está haciendo nada. Porque si el virus le quedó aquí, si el virus le quedó aquí, se pone aquí, se quita el tapabocas, vuelve y lo entra en el cuerpo. Una sola persona puede llegar a contagiar a 59 mil personas durante esos 14 días. Son unos números que han sacado estadísticamente. Entonces, miren lo importante del aislamiento y de las medidas de estar en casa para no contagiar a otro. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En las últimas horas, la Policía Nacional, con el aporte de la comunidad, logra la captura de una persona dedicada al hurto a mano armada en el barrio La Nevada de esta ciudad. Es de recordar que minutos antes, la comunidad lo aprendió y le propinó varios golpes, señalado de haberle robado a un mensajero. El hecho delincuencial quedó grabado en una cámara de seguridad. ¡Suscríbete al canal! Mediante aporte de fuentes humanas, manejo de retratos hablados y denuncias hechas por la ciudadanía, donde manifiestan que una persona, la cual se movilizaba en horas de la noche por las diferentes calles de este sector, ubicaba a transeúntes para hurtarle sus pertenencias. Es así como es detenido el señor Alfonso Mejía, de 21 años de edad, el cual se movilizaba en una moto tipo boxer, en compañía de otra persona, con el cual minutos antes, habría hurtado un celular y 100 mil pesos a un mensajero de la ciudad. Al notar la presencia del grupo de reacción policial, pierden el control de la motocicleta, partiendo del lugar uno de ellos, y siendo detenido Mejía Rincón, a quien se le halla en su poder un arma de fuego tipo revolver con seis cartuchos. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como capturado, y posteriormente es dejado a disposición de la ura en turno por el delito de hurto, y porte ilegal de armas de fuego. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Un hecho lamentable se registró en la finca La Granja Vereda Sabana del Trebol, jurisdicción del municipio de Chimichagua. Un niño de 11 años le causó la muerte a una menor de 18 meses, luego que le disparara de manera accidental mientras jugaba con una escopeta. Según comentó Celso Moreno, alcalde de la mencionada población, el presunto responsable habría tomado el arma de fuego propiedad del padrastro, y luego disparó hacia donde se encontraba la pequeña víctima quien descansaba en una hamaca. Lo que te comentan es que un niño de 11 años comió una escopeta, que tenía el padrastro ahí en su casa, como que ya lo venían haciendo, como que siempre se jugaban con la escopeta, pero en la época de ascensores el artefacto estaba que encarga. Desafortunadamente hoy el niño agarró la escopeta y la accionó, y resulta que al frente tenía en la hamaca una primita, y desafortunadamente al dispararle le causó la muerte. Con hecho pues están ahí, las niñas las trajeron al hospital, pero desafortunadamente ya venían sentidos vitales, entonces no se pudo hacer nada. Sí, la niña falleció, la niña falleció, y señaló que hubo sido sentidos vitales al hospital. Bueno, creo que sí son colombianos, al parecer fue el padrastro del niño, del muchacho que estaba a cargo de la pinca, que tenía el artefacto en la pinca. Sí, ya está en manos. Cuando yo me incomuniqué con la policía, ya habían llamado a la policía de familia, y ya están haciendo todos los pertinentes con el menor. El menor le manifiesta, que por lo general se jugaban con la escopeta, pero hoy desafortunadamente la escopeta estaba cargada. Y entonces, pues son los cuidados, los cuidados que hay que tener en la pinca, que a veces los que cuidan las pinca tienen ese tipo de artefacto y deben estar siempre prevenidos de que cuando hay niños hay que tener esos artefactos escondidos o no al acceso de ellos, porque puede suceder ese tipo de hechos. Ya la comisaría está al frente de eso, nosotros ahora tenemos el personal escondible, los psicólogos y todo eso, las trabajadoras sociales para hacer el seguimiento a este tema y toda la ayuda necesaria para que puedan llegar a salir adelante, que este tema no le cause traumatismo psicológico. A la familia, todo, es un problema muy, 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 muy sencillo. O sea, para la familia es un problema bastante y en este momento, porque esta niña se trata de una de tres, estamos muy, muy consternados con las noticias y lógicamente que vamos a estar muy atentos a ver en qué forma le podemos colaborar a la familia. Pese a que la infante fue trasladada rápidamente a un centro asistencial, los médicos al valorarla la hallaron sin signos vitales. El causante de este caso fortuito fue puesto a disposición de las autoridades, quienes luego de interrogarlo, determinarán si es dejado en libertad o por el contrario será sometido a una audiencia preliminar, donde un juez de la República definirá su situación judicial. El mandatario local aseveró además que no era la primera vez que el niño manipulaba la arma, situación que se pudo evitar si hubieran asegurado la escopeta en un lugar fuera de su alcance. A pesar que en días pasados circuló por las redes sociales un comunicado del ELN en el que aseguraban que en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, el grupo alzado en armas hacía un cese al fuego unilateral, las autoridades le atribuyeron el secuestro de dos auxiliares de policía en la región del Catatumbo, al norte de Santander. Se trata de Dayan Flores Gómez y John Torres Rincón, quienes estaban próximos a terminar esta labor y cuando se dirigían entre los municipios de Teorema a Ocaña, fueron secuestrados. La recolección de información hasta el momento nos permite inferir que se encuentran bajo el poder de organizaciones armadas criminales que delinquen en este sector del departamento. Por tal motivo, hacemos un llamado vehemente a que se conserve y se preserve la integridad y la vida de estos muchachos. Los jóvenes reactados son oriundos del municipio de Aguachique y Ocaña, respectivamente. En el lugar donde se presentó el hecho de elinque la guerrilla del ELN a través de la compañía comandante Diego. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones, miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello, en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. De manera virtual, ante el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco se posesionaron este miércoles primero de abril desde sus respectivos despachos las nuevas gerentes del Hospital Rosario Pumarejo López y del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC, empresas sociales del Estado, cuyo gerente finalizaron este 31 de marzo el periodo administrativo correspondiente a sus cargos. Como gerente del Hospital Rosario Pumarejo López asume el cargo Jacqueline Enríquez, una enfermera superior especializada en auditoría y servicios de salud, oriunda del municipio de Becerril, Cesar. Esta profesional, egresada de la Universidad Popular del Cesar, se desempeñó como jefe del Departamento de Enfermería del Hospital San José de Becerril y luego como auditora de la misma entidad, cargo que ejerció durante tres años. La gerencia del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC estará en cabeza de Nicolás Amartínez Echeverría, Fonoaudióloga, licenciada en preescolar y especialista en sistema de calidad y auditoría en servicios de salud. Nicolás Amartínez, quien actualmente es coordinadora de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial Fides en el Departamento del Cesar, ha estado vinculada a la IDREC por más de 30 años en los que ha desempeñado varios cargos, incluida la gerencia de este instituto en el periodo de diciembre del 2013 a febrero del 2017. Con el fin de dar cumplimiento a las restricciones ordenadas por decretos del Gobierno Nacional, departamental y local para evitar la propagación de la pandemia COVID-19, la Policía Nacional realiza controles en todo el Cesar, lo cual ha permitido la aplicación de 1.346 órdenes de comparendos y un comparendo cada cinco minutos. El Departamento de Policía Cesar continúa en aplicación de los decretos de orden nacional, departamental y local. Ya al momento suman 1.366 comparendos, 643 de ellos en Valledupar. Ante la necesidad de dar cumplimiento a las restricciones establecidas y teniendo en cuenta el argumento de personas contagiadas en Valledupar, el Departamento de Policía Cesar dispuso de 65 puestos de control 19 de los cuales están en diferentes vías de Valledupar. Invitamos a que se cumplan las restricciones que están relacionadas en este decreto, lo que atañe al distanciamiento, al pico y cédula, a las medidas de movilidad. Por eso, les pedimos que se queden en casa, les pedimos que por favor nos ayuden, mucho más ahora que se han incrementado los casos en Valledupar. Quédense en casa y ayúdenos para evitar que esta pandemia se siga propagando en nuestra región. La empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, continúa dándole cumplimiento a la resolución 911 de 2020 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de la cual la empresa CEO del Norte interviene con el lavado en áreas públicas de mayor tráfico peatonal. en esta oportunidad la jornada se realizó a las afueras de la Galería Popular de Valledupar. Son acciones afirmativas que realiza la Administración Municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González con el propósito de evitar la propagación y el contagio del COVID-19 a la ciudadanía vallenata. Los funcionarios de Aseo del Norte procedieron al barrido húmedo en las vías públicas para la eliminación de residuos y materia orgánica con el fin de impedir la dispersión del virus. El agua que se utiliza contiene hipoclorito sódico para la correcta desinfección. Por otra parte el gerente Rafael Nicolás Maestra manifestó que estas actividades tienen como finalidad eliminar el nivel de carga viral que puedan presentarse en los espacios públicos. Otros lugares que fueron intervenidos fueron la Plaza Alfonso López, el Mercado Público Hospitales, la Plazoleta de la Gobernación y la Zona Céntrica entre otros. El presidente Iván Duque y el ministro de Vivienda Jonathan Malagón presentaron este martes en la noche cuatro medidas que auxiliarán a todas las personas que viven en arriendo en el país y que se ven perjudicadas por la crisis de la pandemia del coronavirus. El primer mandatario respondió a los ciudadanos que están preocupados porque no tendrán cómo pagar sus obligaciones como arrendatarios. Recibí también muchos mensajes de personas que me decían presidente cómo vamos a hacer por ejemplo con algunos arriendos y yo entiendo que hay muchas preocupaciones de la ciudadanía. Señaló que el 82% de los arriendos están en cabeza de los estratos 1, 2 y 3 y cerca del 52% de los arriendos son informales. La gran mayoría cerca del 82% de los arriendos en Colombia está en cabeza de personas de los estratos 1, 2 y 3 es decir son personas que están en sectores que también son altamente vulnerables en momentos de tempestades económicas y sociales. Una cifra que muestra que cerca del 52% de los arriendos en nuestro país son de alguna manera informales. Por ello, el ministro de Vivienda Jonathan Malagón dijo que se debe aumentar la posibilidad de que los colombianos puedan permanecer en casa y amparados en una solidaridad responsable. En todos los acuerdos privados se debe proteger a las familias que han perdido sus ingresos. El jefe de la cartera respondió también a las más de 5 millones de familias colombianas que viven en arriendo y explicó las cuatro medidas que el gobierno ofrece para conciliar hasta tanto termine la emergencia nacional y posterior a ella dos meses más. Amparados en un concepto de solidaridad responsable todos los acuerdos de pago a los que lleguemos desde el punto de vista privado deben proteger a aquellas familias que en el marco de esta circunstancia han perdido de manera transitoria sus ingresos. La primera medida es que queda prohibido el desalojo por el no pago del arriendo. Durante el periodo de declaratoria de emergencia y hasta dos meses después queda prohibido en este país el desalojo de familias que estén en arriendo. La segunda medida refiere a los incrementos en los cánones de arrendamiento como sucede al término de un año de contrato y que se establece generalmente sobre el IPC. En ese mismo periodo de tiempo la declaratoria de emergencia y dos meses después están congelados los cánones de arrendamiento. En el país no se podrá incrementar el costo del arriendo independientemente que así lo tengan contemplados los contratos previamente firmados. Tercera medida las penalidades quedarán eliminadas cuando se llegue a un acuerdo privado en estas semanas y no tendrán alugar los intereses de mora por incumplimiento o retraso en las fechas de pago. No importa que los contratos tengan penalidades por el impago. Media número 3 cuando se llegue a un acuerdo privado de pago en estas semanas y ese acuerdo lo hagamos entre aquellos que se colgaron y no pudieron pagar y su arrendador esos acuerdos estarán desprovistos de penalidad. Finalmente dijo que a quienes se les venció el arriendo en esta temporada queda automáticamente prerrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica junto al ISO. ¿Qué pasa con aquellas familias a las que preciso en esta temporada se les venció el arriendo? Queda automáticamente prerrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica. En ninguno de los casos se ha tomado la decisión de suspender el pago de arriendos. Estas cuatro medidas también aplicarán para las pymes es decir las pequeñas y medianas empresas. Un total de 400 pruebas de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19 se realizarán en los próximos días con los kits que el Instituto Nacional de Salud envió al Laboratorio de Salud Pública del Cesar habilitado por el Gobierno Nacional para realizar este tipo de pruebas. Así lo hizo saber el gobernador Luis Alberto Monsalvo que informó a través de redes sociales que aquí están las imágenes del Laboratorio de Salud Pública Departamental que recibe los kits con reactivos para procesar nuestra COVID-19 gracias al Ministerio de Salud de Colombia y al Instituto Nacional de Salud por su apoyo. La implementación de este diagnóstico especializado se realiza mediante un convenio de cooperación con la organización alemana Medical Mission Institut Murzburg la Universidad Nacional y la Universidad El Ariandina las cuales aportarán profesionales expertos en biología molecular vinculados a este departamento quienes fueron capacitados por el Instituto Nacional en Salud en el montaje de las pruebas RT y PCR y serán los encargados de analizar las pruebas COVID-19 en el Cesar El Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero Rodríguez señaló que desde el momento en que el país y el departamento se encontraban en la fase de preparación para afrontar la pandemia de COVID-19 por instrucciones del señor gobernador se adelantaron gestiones ante el Instituto Nacional de Salud para que el Laboratorio de Salud Pública fuera habilitado y se pudieran procesar las muestras en la capital del Cesar afirmó además que esta semana estarán recibiendo otros kits para el procesamiento de 400 pruebas más es decir que se estarían procesando unas 800 pruebas inicialmente aseguró el secretario es de anotar que además del Cesar el Instituto Nacional Capacitó al Personal del Laboratorio Distrital de Bogotá el Laboratorio de Salud Pública de Antioquia y los Laboratorios Departamentales de Santander Huila Valle del Cauca Norte de Santander Nariño Atlántico y Arauca en la realización de pruebas diagnósticas del nuevo coronavirus con el Cesar son 8 los laboratorios públicos que están en capacidad de realizar pruebas para COVID-19 Bailman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Bailman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza son muy rápidos y confiables esta es la más responsable y la más la más eficiente de Bailman mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde la capital del Cesar La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Bailman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Bailman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiados Esta es la más responsable y la más La mensajería Bailman la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13 18 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias Valle Dupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel en el municipio de Codacia a través del canal 14 en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC Hoy arrancó el nuevo plan del gobierno nacional que inicialmente estaba planteado en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque pero quedada la coyuntura por la emergencia generada por la llegada del coronavirus al país el gobierno decidió anticipar el llamado plan devolución del IVA a las familias más necesitadas del país que se ven afectadas por la cuarentena nacional En efecto el programa de giro social o devolución del IVA a las familias más vulnerables ha estado presente desde nuestro plan de desarrollo ha sido una obsesión nuestra que la íbamos a materializar este año íbamos a empezar con un piloto inicialmente de 100 mil familias íbamos a ir llegando progresivamente a un millón y después a dos millones de familias pero entendemos además que es un programa que permite llegar a las familias que más lo necesitan pero necesitamos también en el marco de esta coyuntura ponerle todo el acelerador De acuerdo con las declaraciones del director del Departamento Nacional de Planeación la devolución del IVA respondió a un plan de justicia social en el que se intenta corregir el pago de dicho impuesto en iguales términos para familias de mayores y menores ingresos El IVA ¿qué es? Es básicamente un programa que busca corregir una injusticia ¿cuál es la injusticia que busca corregir? Una injusticia que significa que le cobramos el mismo valor de IVA a las familias de menores ingresos los más vulnerables los más pobres los que tienen más necesidades y a las familias de mayores ingresos El presidente explicó que este ingreso que se entregará cada dos meses está plantado en un programa que no es temporal Mantener cada dos meses no en la coyuntura de la crisis del COVID-19 sino que lo aceleramos a partir de la coyuntura del COVID-19 pero va a estar presente cada dos meses llegándole a las familias más vulnerables del país Asimismo lo refirió la dirección del Departamento Nacional de Planeación Un programa de largo aliento la devolución del IVA llegó para quedar Proyecto que se anticipó por la emergencia nacional económica, social y de salud que afronta el país por el COVID-19 y que llevó a que gran parte de los colombianos se vieran obligados a confinarse en sus casas sin un respaldo económico previo a la pandemia Esto es un programa que insisto no es temporal no es por la pandemia si creemos que beneficia el bolsillo de los más vulnerables que son los que más sufren con el COVID-19 ¿Por qué? El plan de evolución del IVA que también pertenece al Grupo de Ingreso Solidario busca beneficiar a cerca de 4 millones de colombianos en un millón de familias que recibirán 75 mil pesos bimensuales como devolución a los impuestos pagados por productos de la canasta familiar y otros esenciales ¿Cuáles eran esos montos? Pues aproximadamente 75 mil pesos cada dos meses 75 mil pesos que se los quitábamos en el 5% del café en el 5% del chocolate en el 19% una prenda a vestir para el hijo de la familia que iba al colegio o así sucesivamente si uno sumaba esos pequeños montos terminaban siendo cerca de 75 mil pesos cada dos meses Este giro arranca a ser pagado hoy y se hará cada dos meses a través de giros bancarios mensajes de texto a los números de celular inscritos y que pueden recibir dinero a través de los mismos mediante aplicaciones digitales giros postales entre otros Este giro que está arrancando hoy es el giro de marzo-abril luego en mayo y le hará el giro de mayo-junio y en el segundo semestre del 2020 tendremos tres giros adicionales en el 2020 tendremos cinco giros cinco giros de 75 mil pesos cada dos meses Los beneficiarios por el momento han sido identificados a través de las listas del CISBEN los inscritos en el programa de familias y jóvenes en acción y el programa adulto mayor A través del sistema de información del CISBEN ya podemos tener una caracterización de cuáles son exactamente los colombianos más vulnerables cuáles son las familias que en promedio necesitan más una mano del Estado en estos momentos una mano del gobierno nacional y efectivamente ese millón de hogares con los que arrancamos la devolución del IVA Pero ¿qué necesitan los colombianos para ser beneficiarios de dicha devolución? Bueno pero necesitamos tener facturas o llevar las facturas a la DIAN o alguna cosa para que le devuelvan los recursos de los más vulnerables del IVA No, no necesitan Simplemente lo que hicimos nosotros fue calcular estimar en promedio a través de la gran encuesta integrada de hogares y a través de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares cuál era el monto que ese IVA le quitaba al 20% más vulnerables de Colombia Este igualmente llamado ingreso solidario llegará también a más familias que aún no se encuentran en ningún programa social del gobierno En realidad esos recursos van a ir exactamente a cualquier colombiano que lo necesite no solo a los que están en los programas también por fuera de los programas y es por eso que hemos estado pensando y el presidente de la república anunciaba la semana por la semana un programa que iba a las personas que nunca han estado en esos programas que nunca han estado en familias en acción en jóvenes en acción en Colombia Mayor pero que hoy por el COVID necesita ese programa se llama ingreso solidario Y es que el estado tiene identificado cerca de 3 millones más de familias que requieren de los auxilios Estas familias son cerca de 3 millones de hogares 3 millones de colombianos de núcleos de familias de colombianos casi 10 millones de colombianos no están dentro de los programas sociales y hoy están viviendo una tragedia también por cuenta de la pandemia Esas familias son las que se verán beneficiadas del programa que se llama ingreso social Recuerde si usted hace parte de alguno de los programas sociales del gobierno o del CISBEN el día de hoy estará recibiendo un mensaje de texto donde será informado sobre el pago de los 75 mil pesos correspondientes a este primer bimestre abril y mayo